Música Me tocó narrar la historia de su vida De mayor más conocido el román No se hable más de este muerte muchacho Ya le narró como es que fue de su vida Y todo lo que se ha esforzado Desde morro tenía visto su futuro Prosperar y tener bien a su familia Sabe que la vida la ha tenido a golpes Pero hoy su vida ha sido un ventajoso Agradecido desde arriba En Kentucky No miran pasear Con amigos verdaderos disfrutando De todas las chingas que siempre ha llevado Le hablo del compa Román Y no se agüiste compa Román Fierro pa' delante Y así suena Manuel Briones Y su chaval Y hasta Kentucky Desde morro tenía visto su futuro Prosperar y tener bien a su familia Sabe que la vida la ha tenido a golpes Pero hoy su vida ha sido un ventajoso Agradecido desde arriba En Kentucky Lo miran pasear Con amigos verdaderos disfrutando De todas las chingas que siempre ha llevado Le hablo del compa Román De todas las chingas que siempre ha llevado LesatIL